No, 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 no. No, 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 no se ve bien. Así se ve más bien. No, no se quiera, vale. Dale, me voy a tomar la pata. Ahora los papás del novio A ver, hazte tú Bravo Eh, faltó una testiga Y luego quién graba Así déjame A ver, otra, otra A ver, otra, otra A ver, otra A ver, otra A ver, otra A ver, otra Córrele Córrele, la última Pero qué, con el alta A ver Se nos dio el vida Se nos dio el vida Dice Liste Ay, ya llegó la testiga Mándale, Diana Cinco Todos juntos, todos A ver, espérate Uy, te llegueras, espérate Pero si caemos todos No, 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 no Y hazle pa' acá Pero sifa Dice Vale Ale A ver, una, dos Dame, ya, de Una 많ве Una, dos, tres Si, si, si 을 ¡Pingüino! ¡Ey! ¡Francisco! ¡Mi voltea! ¡Ey! ¡Francisco! ¡Nada! ¡Franciste! ¿Dónde está? ¡Ya no lo veo! ¡Ahí va! ¡Quítese! ¡Lily! 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 ¿Por qué se ve bien borroso? ¡Lily! ¿Cómo estás grabando así? ¡Lily! 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 Gracias.